¿Haces ayuno intermitente 16 horas? Entonces este vídeo es para ti. Presta atención, consejos muy importantes. Puedes beber agua e infusiones. Hidrátate adecuadamente durante las horas de ayuno. No puedes tomar nada ni beber nada que contenga calorías o que contenga azúcar. Segundo punto, incrementa el contenido de proteína en todas las comidas que hagas. Esto te mantendrá saciado y ayudará a que puedas terminar correctamente el ayuno. Si vas a hacer ejercicio suave, es probable que antes de romper el ayuno sea el momento idóneo. Si tu ejercicio es más intenso, es un entrenamiento más fuerte, probablemente lo inteligente sea relegarlo a la ventana de alimentación. Y por último, cuida lo que comes. No sirve de nada hacer 16 horas de ayuno si no cuidas calidad de lo que comes en la ventana de alimentación. ¿Quieres muchos más consejos como este? Pues suscríbete al canal. Tienes aquí el botón. Un fuerte abrazo, nos vemos y a seguir empoderando. Gracias. 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 Gracias.